El 24 de febrero se celebra el Día Mundial del Barman o Bartender, una jornada para rendir un homenaje a esos hombres y mujeres que desde atrás de la barra sirven bebidas en restaurantes, en bares. No se sabe el origen del Día Mundial del Barman, pero lo cierto es que sobre todo en redes sociales muchas personas celebran este día. Y si tú te preguntas cómo puedes celebrarlo, recordemos que por lo general ellos no tienen un trabajo muy bien remunerado. Por eso tal vez puedas celebrarlo yendo a tu bar preferido y felicitando al barman de ahí. Por si no lo sabías, el barman no solo prepara bebidas alcohólicas elaboradas como muchas veces se cree, en realidad es el que prepara y sirve bebidas en hoteles, en bares, restaurantes, cafeterías y clubes. Estos profesionales básicamente se ocupan del servicio de la barra. Generalmente los barman son exitosos porque pueden añadirle creatividad a las bebidas que están preparando, como cocteles, como mezclas de licores exóticos y deliciosos, por supuesto. Tienes que saber esto. Primero quiero preguntarte, ¿sueles comer lentejas? Si respondiste que sí, felicidades, porque este es uno de los alimentos más nutritivos, además de ser deliciosas. Debes saber que las lentejas son unas legumbres que ofrecen nutrientes muy grandes. Es rica en proteínas, en minerales, en vitaminas y fibra, lo que hacen de esta legumbre un tesoro nutricional de nuestra dieta. Un dato curioso es que las lentejas son una legumbre milenaria, ya que existen desde hace más de 9.000 años. A partir de lo que hoy conocemos por Irak, se fue extendiendo hacia el Mediterráneo a través de Grecia. En la actualidad España, Turquía y Estados Unidos son muy reconocidos como grandes exportadores y productores de legumbres de este tipo. Su recolección es en junio y julio. Se cree que las lentejas previenen enfermedades cardiovasculares, ¿escuchaste bien? Además ayudan al buen funcionamiento del corazón. Al tener un efecto diurético suave, ayuda a mantener una muy buena tensión arterial. Por otro lado, su alto contenido en fibra regula el tránsito intestinal, viniendo bien para personas que suelen tener estreñimiento. Además, las lentejas protegen la piel como si esto no fuera suficiente. El aporte de vitamina A y minerales antioxidantes produce un efecto de antienvejecimiento sobre la piel, aumentando además la protección de la piel ante las radiaciones solares. De hecho, muchos deportistas comen las lentejas con frecuencia como parte importante de su dieta. Y también las personas con dieta vegana consideran que su aporte nutricional es fundamental. Durante el embarazo y lactancia se recomiendan muchísimo comer lentejas, ya que aportan vitaminas y nutrientes, como ya lo dije, muy, muy buenos, que pueden llegar a ayudar a los calambres, a la retención de líquidos. Cuéntame, ¿a ti te gustan las lentejas? Y si sí, cuéntame cómo sueles prepararlas o comerlas.